Yo soy del campo amigo mío y luego fui peón minero, cerró la mina y al poco tiempo me hice bandido. Ay, me fui del pueblo amigo mío, por todas partes busqué trabajo y renegando del mundo entero me hice bandido. Ay, como los lobos amigo mío, robo comida y hasta he matado, la mala vida aunque no quieras te hace bandido. Ay, no tengo casa amigo mío, mis compañeros andan huidos, cerró la mina y en vez de obreros somos bandidos.